Vamos a repasar un video viral que en las últimas horas lo vio todo el mundo. Sinceramente es la historia de dos amigos. Quien corre en esta maratón de Leeds de Inglaterra es Kevin Seafeld. Quien está en la silla de ruedas y quien va a ser alzado por Sinfield es su amigo Rob Barrows, una leyenda del rugby inglés. Jugaron juntos en un equipo inglés. Kevin hoy es entrenador, no solo de equipos de rugby, sino también de la selección inglesa de rugby. Su amigo Tom, quien está en silla de ruedas, fue diagnosticado a los 37 años de ELA. El deterioro ya es muy notorio, pero su amigo no lo abandona. Corrieron esta maratón de Leeds en Inglaterra para concientizar, para juntar fondos, para investigar esta enfermedad y este gesto hermoso que va a quedar en la retina de todos. Un amigo cargando al otro que ya no puede desplazarse. Y un ejemplo, acá estaban los dos jugando en el Reeds Rhinos, un equipo inglés de rugby en sus mejores tiempos. Pero este amigo que no lo abandona y que lo llevó y lo cargó en sus propias manos para hacerlo cruzar la meta.